Hermanos, hemos esperado para mandar el mensaje de salir a la calle de nuevo y este 23 de enero es la fecha. Hay que salir masivamente para respaldar lo que están haciendo en la Asamblea Nacional. Sumamente importante en todo el país y en el exterior de tomar todas las calles y plazas de forma pacífica y contundente.